Y vámonos a Álvaro Obregón, Ivón Barrios. Carla, un hombre muere en el segundo piso del periférico mientras que viajaba como copiloto a bordo de un vehículo particular color oscuro. De acuerdo con los primeros reportes que habrían emitido las autoridades que llegaron hasta este lugar para realizar la primera atención, él se encontraba viajando con sus compañeros de trabajo sobre este segundo piso, comenzó a presentar malestares, decidieron orillarse los mismos compañeros de trabajo, este hombre se encontraba en el lado del copiloto y entonces le marcaron a una unidad de emergencia. Llegaron hasta este punto elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas quienes después de unos minutos determinaron que este hombre ya no contaba con signos vitales. Nos encontramos ahora mismo dirección norte aquí en la capital mexicana sobre el segundo piso de anillo periférico. Tomen sus precauciones, observamos en imágenes aéreas cómo es que todavía continúa incluso esta zona que corresponde a los carriles de alta velocidad, de baja velocidad, aquí en el segundo piso y que se encuentra todavía al menos tres unidades realizando esta obstrucción de la circulación vial mientras que están en espera de que lleguen hasta este lugar los servicios del forense pertenecientes a la Fiscalía Capitalina, esta unidad móvil para realizar y continuar con las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, ahora mismo, aquí observamos en imágenes a tierra cómo es que continúan las unidades de la Subdirección de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya hay un acordonamiento, la información. Muchas gracias, pues lamentamos escuchar esta historia. Un hombre muere mientras iba en un vehículo y aunque llegaron las unidades de emergencia ya no pudieron reanimarlo. Gracias. 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 Gracias.